Bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Estefi Colombo y hoy les traigo tarta de berenjena. La masa, presten atención, es una masa de engrudo. Fácil, sencilla, rápida, económica, preparados, listo, ya, arrancamos. Arrancamos con el primer paso, no se asusten porque en mi mesada se puede cortar, es una mesada apta para eso justamente. La querés pelar, la pelás, si no, la pones así, yo la pongo directamente con piel, así me gusta hacerla a mí. Vas a cortar cubos, intentá que sean todos iguales, por supuesto que previamente la sanitizaste, la limpiaste bien a la berenjena y cortás cubos. Una vez que te quedaron entonces todos los cubitos iguales, los vas a poner en un bowl, vas a cortar aproximadamente 3, 4 berenjenas. Las vas a poner un poco de agua hasta cubrir, ahí, y le pones un poquito de sal. Aproximadamente será una cucharada. Das vuelta un poquito para que se embadurnen las de abajo también y las vas a dejar reposar, así, a temperatura ambiente, 10 minutos, ¿sí? Esto hace que no esté tan amarga la berenjena. Bueno, así te van a quedar, las vas a remojar y las vas a reservar el tiempo que te acabo de decir, unos 10, 15 minutitos. Dos cucharadas entonces tenemos acá de aceite y vamos con la cebolla. Cebolla cortada en cubitos y bien chiquitito, en lo posible. Y vamos a empezar a saltear. Se va a saltear de a poco. Recuerden que la saltea y el aceite tienen que estar calientes cuando ponen la cebolla. Y la cocinamos unos instantes. Le ponemos un poquito de sal sin abusar para que largue todo el jugo la cebolla. Y una vez se la dejaron rehogar, unos 5, 10 minutitos, lo que van a hacer es agregarle. Si tienen puré de tomate, le agregan puré de tomate, como yo. Si no, le pueden agregar el tomate en fruta. Agarran el tomate, lo cortan y se lo agregan. Y le vamos a dejar cocinar unos 5 minutitos más. Mientras termina entonces de cocinarse, vamos a agarrar la berenjena y las vamos a colar. Y ahora sí, volvemos al fuego y se las agregamos a lo que estábamos cocinando. Mezclamos y cocinamos un rato hasta que la berenjena quede bien blandita. Ahí, mezclamos, mezclamos, un poquito. Esto es simplemente que la berenjena empiece a absorber todo el jugo de la cebolla, del tomate, que acabamos de cocinar. Ahora, condimentos, los que les guste, orégano, pimentón, perejil. Yo le voy a agregar, ahora les voy a mostrar, un poco de pimentón. Lo hago acá. Y un poco de ajo y perejil. Genial. Lo vamos a mezclar. Y ahora sí, a fuego medio, dejamos que se cocine bien la berenjena. Lo que hago es, a mitad de cocción, cuando ya empezaron a estar un poco blanditas, para que se cocinen bien las de arriba, tiqui, la tapo. Y ahora sí, la dejo hasta que queden bien tiernitas. Bueno, para la masa es muy sencilla. Es una masa que se necesita hacer un engrudo, ¿sí? Queda bien gomosa, pastosa. Así que, 500 gramos de harina leudante. Le vamos a agregar una cucharadita de sal. Lo que quieran. No quieren molerle sal, no le ponen. Después, le vamos a agregar... Dos cucharadas de aceite. Una. Dos. Puede ser aceite de maíz, puede ser aceite de girasol, de oliva, cualquiera. Y leche. No tenés leche y querés usar agua, no hay ningún problema. ¿Cuánto? Hasta que se forme el famoso engrudo. Ahí vamos. Vamos de a poco. Y con dos tenedores, vamos a ir mezclando. Porque si no, te enchastras todas. Mirá. Todavía le falta, ¿ah? Ahí va. Vuelvo a repetir que lo podés hacer con agua. Tiene que quedar una masa toda pegajosa. Mientras tanto, el relleno ya está, ¿sí? Se está enfriando. Vamos a agregarle un poco más de leche. Yo hasta ahora creo que voy un vaso entero. Y integramos. Vamos a agregar esto también. Bien. Miren, ya empieza a tomar, empieza a quedar como más pegajosa, pero todavía le falta. Así que vamos a agregar un poquito más. Vayan preparando una asadera, una pisera, algún recipiente que sea apto para el horno. Esto les queda. Una masa, vuelvo a repetir, pegajosa, súper, súper tierna. Yo creo que con esto ya vamos a estar. Habrá agregado aproximadamente un vaso y medio. No más que eso. Y ahí les voy a mostrar cómo queda. Este detenedor lo vamos a reservar porque ahora lo vamos a usar. Y miren cómo les tiene que quedar. Como si fuese realmente un engrudo. Una masa bien, 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 bien pegajosa. Entonces, una vez que tienen esta masa, lo que van a hacer es, una parte la van a reservar y otra parte la van a poner en un molde. Molde con un poquito de harina, con un poquito de aceite, con algo, una fuente que sea apta para llevarla al horno. Miren, les quería mostrar bien de cerca cómo les tiene que quedar. Es realmente un engrudo. Es una masa súper, súper pegajosa. Que lo ideal, vuelvo a repetir, es trabajarla con dos tenedores. Miren. ¿Ven? Bueno. Ya creo que entendieron. Una vez que tienen esta masa, vamos a empezar a armar la tarta. Tartera. Le vas a poner un poquito de aceite, un poquito de manteca. La vas a untar para que no se te pegue en la base. Y vas a agregar la mitad de la masa. A ojo, por supuesto. No se estresen con este tema. Porque el resto es para cubrir la tarta. Entonces, una vez que tenés ahí, ven que yo nunca, en ningún momento, toqué la masa con las manos. Así que, tenganlo presente. Estiramos lo más finito que ustedes quieran. Es una masa que se infla un poco. Tiene harina leudante. Así que, no les va a quedar chatita. Pero queda súper crocante. Es una tarta espectacular. Que siempre... Estoy con las recetas de mi abuela. Se ve que la cuarentena me está... Me está poniendo melancólica. Pero es espectacular. De hecho, esta receta yo la tenía notada mi mamá. Porque mi abuela no recuerda hacerla. No sé. Algo raro. Bueno. Entonces, una vez que les tiraron así, vamos a ponerle el relleno. Que tiene que estar, aunque sea un poco tibio. ¿Sí? Vamos a chequear. Bueno. Vamos a ver cómo está el relleno. ¡Guau! Qué bien que luce, ¿eh? Se ve muy bien este relleno. Bueno. Cuando lo tienen ahí, lo vamos a dejar enfriar un poquitito. Así le agregamos en tibio a la tarta. Bueno. Tenemos entonces ya el relleno que está tibio. Miren lo espectacular que quedó. Ven cómo aflojaron las berenjenas. Bueno. Sabores, los que quieran. Y ahora vamos... a poner en el centro de la tarta. Ahora les voy a mostrar por qué. Ese juguito que va cayendo es... muy rico porque se va decantando y va humedeciendo la masa. Y queda sensacional. Entonces. vamos a ver así. Vamos a achatarlo un poquito. Dejemos siempre un borde. Ahí les voy a mostrar bien. Porque ahora la tenemos que cerrar. Así que ese borde... tiene que quedar sí o sí. Y ahora van a ver por qué. Entonces aplastamos apenas un poco. Ahí va. Y ahora lo que vamos a hacer es... con todo el resto que nos quedó, que guardamos, lo vamos a cubrir. Y por supuesto con dos tenedores empezamos a estirar. Estiramos bien con los dos tenedores. Y ven que acá en la base se empieza como a pegar. Bueno. Eso es lo que tiene que suceder. Lo vamos estirando. Lo vamos girando de a poquito. Ahí. Y así. Se te rompe y te queda así. No pasa nada. Porque después la masa tiene que empezar a respirar por el relleno, por supuesto. Porque tiene líquido. Así que esos son los orificios que van a ir quedando. Ahí estiramos. Siempre de a poquito. Bueno. Y así con paciencia y amor. Vamos a estirar todos. Ahora yo les voy a mostrar cómo queda. Así no... no se aburre mirando porque bueno, lleva un tiempito. Bueno. Entonces. Una vez que les tiraron toda la masa, así les queda. Y nos vamos a un horno moderado. 180-170 grados. Ni muy bajo, ni muy fuerte. Intermedio. Horno. Hasta dorar. Uy, miren. Recién salida del horno. Es una cosa impresionante. Ahora la vamos a cortar. Recién salida del horno. Miren cómo queda. El juguito es todo. Porque ahora cuando la cortemos, ahí les voy a mostrar. Van a ver cómo queda adentro. Ahí va. Paren. Ahí está. Ahí va. Miren, voy a estar súper caliente todavía. Miren ese juguito. Vamos a apoyarla en la tablita. Ahí la levantamos. Vamos a ver lo rica que es esta tarta. Es esta tarta de berenjenas con masa en grudo. Ay. Ay, perdón. Perdón. Ay. Ay. Ay.